Muy buenas amigas y amigos. Uno de los principales temas que discutimos durante mi visita a Nueva York es el del empoderamiento económico de las mujeres. Esto tiene que ver con el papel que las mujeres juegan en la economía, la necesidad de ofrecerles todas las herramientas de que disponemos para que vivan mejor y para que lo hagan en condiciones idénticas a la de los hombres. Y un tema central en esa agenda es el de lograr que las mujeres reciban igual remuneración por trabajo igual realizado por los hombres, es decir, que haya pago igualitario. Esto es un tema que afecta a todos los países del mundo y a todas las mujeres del mundo. Casi un 25% menos reciben las mujeres de salario por trabajo igual realizado a los hombres. Y esto es inaceptable. En Costa Rica el promedio es de alrededor del 27% en el sector privado, porque en el sector público hombres y mujeres tenemos los mismos salarios. Sin embargo, el problema va más allá de las remuneraciones. Tiene que ver también con las redes de cuido, las posibilidades de que las mujeres se integren en la economía de manera plena. Tiene que ver con el acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones en el mundo corporativo. Y por lo tanto, aquí en Naciones Unidas Costa Rica, al igual que lo hacemos en casa, auspicia a un bloque de países para que, con la Organización Internacional del Trabajo, con la OSD y con la Secretaría General de Naciones Unidas, impulsemos en el mundo entero igualdad de pago del trabajo de las mujeres. Ese es uno de los temas centrales de mi agenda, ese es uno de los temas centrales de mi vida, como un proyecto político más allá de la presidencia de la República, y constituye una obligación que tiene que ver con los derechos humanos de la mitad de la gente del mundo. Que estén muy bien.